Lo que usted dice, ultra mega universal, coge lo químico. Ellos no entienden que yo soy la diferencia del cartel, el que puede descomponer, la laura de componer, el fucking dictador que no quiere soltar el fucking poder, mi alma es de Dios pero mi garganta de Lucifer, si raperos suelto candela tus ojos lo pueden ver, atento a mi toda esta ratica el agua a desaparecer, necesitan crecer para saber madurar y entender que caerán como la torre de Babel, tráeme marihuana light, el fuego mucho papel, atento a mi terra falló sin bajarle ni un decibel, mi GPS lo detecta no se pueden esconder, mi rato tan aditivo que se lo quieren hueler, si no te respondo es que me encuentro bici, atento a mi agorra desde que andaba en chancletica y con la bici, yo no me caliento las armas las tiene bici, por si hay que frenarte y pisarte en la cara con los Yeezy, llamen a los paparazzi, que ahora manguen a una macerati, pa pasarle por encima a estos tazis, es mejor que me lo mamen y lo cojan easy, pa no poner esto como cuando hitra el gol lo nazis, el metal pone la hate, yo neón pone la base, yo pongo cotorra y el perico pa'l que quiera darte, atento a mi dando clases pa' que tengan que sentarse, y entender por qué razón es que ellos no pueden pasarse, atento a mi, atento a los que andan conmigo, atento que la subo y te disparo en el ombligo, atento que puedo frenar en cualquier momento, y escribir tu sucio nombre en una lápiz de cemento, atento a mi, atento a los que andan conmigo, atento que la subo y te disparo en el ombligo, atento a mi, atento a mi, atento a mi, atento a mi, atento a mi,탄,